Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como vieron en el título, vamos a estar espiando a personas cochinadas en Brody Heaven. Así que sin más perángulo, comencemos con el video del día de hoy. Yo soy tu gominola, te sigo con mi gominito y te con mi gominola. ¡Ole! Bueno gomitas, yo estaba con mi bebé peloncita en el jacuzzi, todo chévere, hasta que se me da para ver en el chat. Como toda potasia que soy, empecé a buscar información y la dirección de su casa. Ahora sí viene lo chévere. Ya estoy en la casa del sospechoso, vamos a entrar. Me enamoré de una pussy type, pussy pussy type. ¿Qué es eso? No mames, qué asco. Ahí están los pendejos, saquen mi cámara de calidad para que vean bien gomitas, xdxdxd. Tomen cochinos de Pepe, pinches niños de 10, tomen tomate xdxdxd. Chicos el Pepe me quiere banear, pero como yo no soy cualquier persona y soy una ninja puedo esquivarlo xdxdxd. Ven niña estúpida, vete de mi casa. Esta es la que se va, pinche hijo de mierda. El Pepe es tan pendejo que no me vio que me metí en este escondite, yo se muchos escondites aprenden de mi océrea. Esos pendejos de mierda ya me tienen harta así que les voy a robar jiz 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 Listo aquí platita para ir de compras jiji, a estos los voy a matar tres veces y diferentes Una de pistola, una de machete y otro con tiburones jiz 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 xd Mentirio Chicos me salí por un dinosaurio porque creí que era roxisaurio pero no es, eh pendejo ayúdame a subir XD que ayudita me están dando XD nada de nada La decepción, la traición amigo Bueno llámalas ingenio, yo soy un espía así que sé como arreglármela sin ayuda de nadie Si son chiquitos y no pueden subir solo, se van por aquí, brincan acá y después aquí ya todos son los profesionales Que buen servicio Ahora si vamos a ver que hacen esos cochinos de PPXDXD A otra vez tú Vente niña estúpida, ya no te soporto Ahora me quiere matar Raaaroo Niki no quiere perrear Niki no quiere perrear Niki no quiere perrear Perrear Peria, peria, peria